¿Dónde están? No, 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 no. Ya, ya. Está más hasta yurica, bro. ¡El doctor! ¡Ya, ya, ya! Mire el estómago, güey. ¡Ya, güey! Llega el doctor, güey, atrás de... ¡Ya, ya! ¿Qué es? ¿Eso qué? ¿Eso qué? Mi estómago, güey. Es como si estuviera batiendo chocolate. No mames, ya cállate, ya. ¿A quién le dices ya cállate, Chuchelas? Ya, güey, no mames. ¿Cómo lo ves? Está enfermo. Está en el hoyo. ¿Viste? Y después del colapso, la tranquilidad. ¿Sigue? Es algo así, güey. No lo sé, güey. Algo así. Y el pinche daga, hace su cara así. Y abre la boca, güey. ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Alto qué, güey! Me dejó el láser, güey, así. No mames, querida, me dio eso. Ya, güey, no me grabes que me duele el estómago. Un buen pedo. Y por grabarte te duele. No, no mames. ¿Cómo es, eh? Chucho. No, no, no. Con todo respeto, doc. Es así, güey. No sé tocar, güey, pero mira. Esto hace chocolate muy mucho, güey. ¿Y algo le hace así, güey? ¿Eso qué, güey? No, no te lo hicieras así, güey. No, no te lo hicieras. No, no, no. Y luego le agarras y le haces acá, güey. No, no, no. No, no, no. Me dio risa, güey. No, no, no. Te lo juro que no había visto a nadie que le hiciera así, cabrón. Y que lo agarraste y como que le empezaste a tomar forma, güey. Y dije, no, no, te voy ahorita. Póyete sus celos para que... No mames, güey. ¿O qué, güey? ¿Cómo es, eh? Es que nada me acuerdas de tu cara, güey. Porque hasta la boca brías, güey. Con todo respeto, güey. Es así, güey. No es de tocar, güey. Pero, mira. Es así el chocolate. No es de tocar, güey. 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 Ahora voy a... Estudio. Yo creo que...